Lo más importante es esto, es poder hacerlo juntos, entre los productores, con los presidentes comunales, que quede una organización hecha, que quede un compromiso hecho, que el día que nosotros no estemos en la función pública, esto quede conformado y sirva y que podene con el tiempo. Asociación Nacional, Asociación de Productores, prolegiar el manejo de esas cuentas públicas, identificación de una cuenta donde esos fondos vayan directamente y los mismos productores de forma conjunta con el presidente comunal sean quienes gestionen estos fondos. Eso es central, porque es tan importante como la construcción es el mantenimiento, y el mantenimiento es la responsabilidad, la responsabilidad de cuidarnos. Esto es muy caro, acá son 25 millones de pesos que no nada la verdad y la estimulación con el gobierno nacional, la colaboración con el Ministerio de Agricultura, como aquí y en 5 localidades más. Esto es un ejemplo real, real con el sector privado, con la producción, con los presidentes comunales, con el gobierno nacional, y todo esto en el compromiso de hacer muchos kilómetros más, en el compromiso de mejorar la calidad de vida de los que trabajan todos los días en el campo, sean productores posibles, productores radícolas, lecheros, agricultores, ganaderos. Yo creo que, como bien decía Tito, ahí está la cuestión, la cuestión de la radio, de la inclusión, de la transformación de todos estos productos. Producir leche es transformar, transformar pastos, transformar granos, generar la nueva alivado, ese rayo, estar en el campo y hacer fuerte la rivalidad. Así que, bueno, estamos todos muy contentos, tenemos un gran desafío, un gran desafío que hay que continuar, fortalecerlos y comprometernos a mantenernos más fuertes que nunca y que pudieron con el tiempo.